¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién está aquí? Ellos, los únicos, los auténticos, los genuinos, los mejores, Nino y Bruno. Vamos, que nos toca. Bueno, acuérdate, primero contamos el chiste de Cristo en el asierto y después cantan la de libre, ¿eh? Lo que te quiero decir es que no va a venir una de madrina a darte esa gran oportunidad, joder. Ferran, ¿puedo hablar un segundito con vosotros? ¿Usted cree que podríamos triunfar como humoristas? Para eso hay que trabajar como cabrones, desde abajo haciendo tablas. ¿Podríamos probar suerte? ¿Un casting? Casting, es una prueba en inglés. Oye, pero si hay que hacerla en inglés, yo de inglés lo básico. Hello, good morning, arrivederci... Venga, 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 di lo que sea, di lo que sea. Que se van a reír, no tengas miedo. Que se van a reír. ¿Cuándo va a cambiar esta historia? Nunca. Vamos a hacerlo a lo grande. Bruno. Bruno. Y Nilo. Pero nos queremos mucho, somos como hermanos.